¿Qué tal mis amigos de SuperZuru? Que gusto saludarles de nueva cuenta Desafortunadamente en esta ocasión me toca hacer un video que no es nada bonito el tema Mucha gente me ha escrito platicándome que han sido víctimas de fraudes en los grupos de Facebook, en los grupos de compraventa que tienen que ver con el Zuru que incluso en el grupo oficial de SuperZuru han sido víctimas de fraude Como ustedes ya saben es muy fácil cometer este tipo de fraudes porque pues ni siquiera necesitas tener piezas, ni siquiera necesitas tener nada, simplemente puedes publicar alguna foto que te robaste de algún otro muro y pues la gente puede comprar o puede pedirte información y hacerte el depósito y bueno pues se concreta el fraude Vamos a dejarles una serie de tips para que sea más difícil que les pues que les metan un gol que los perjudiquen de esta manera y pues no tengan ustedes que estar arriesgando, no les digo que no compren hay mucha gente honesta que pues se dedica a esto e incluso nosotros en el grupo de SuperZuru ya los tenemos identificados también quiero invitar perdón a los amigos que se dedican a esto que nos manden un mensaje para poder certificarlos obviamente sin ningún costo lo que nos interesa a todos es que pues la gente tenga la confianza en las personas que de verdad están haciendo las cosas bien y si ustedes tienen duda de algún de algún proveedor que está vendiendo piezas o que está vendiendo alguna cosa no les cuesta nada pedir referencias en el grupo ya sea en el grupo de SuperZuru o en cualquier otro grupo que ustedes estén de piezas o en todos los grupos para que ustedes se puedan dar cuenta si realmente están tratando con una persona honesta o puede que estén tratando con una persona que está dedicándose a hacer fraudes pues aquí les dejo los tips amigos desafortunadamente estos temas existen hay que tratarlos vivimos en un tiempo en el que pues a veces necesitamos valernos de estas herramientas para poder conseguir las piezas o las cosas que necesitamos para nuestros carros y no se vale que haya gente que esté haciendo este tipo de cosas amigos los dejo con los tips muchísimas gracias yo soy Jesús Velázquez esto es SuperZuru y seguimos trabajando bueno amigos tip número uno cuando una persona es honesta va creando a través del tiempo un historial pues en su página de trabajo si ustedes piensan comprar algo con una persona que tenga un perfil como empresa chequen el tiempo que tenga pues trabajando chequen los comentarios que tenga por ahí todo esto es muy importante si van a tratar con una persona que está vendiendo desde su face personal desde su página personal es muy importante que vean la antigüedad que tenga que tenga foto de perfil que tenga foto de portada la verdad es que a veces caemos en fraudes que son realmente más más como les puedo decir más transparentes que nada entramos a ver el perfil de la persona que está vendiendo no tiene foto de portada o tiene algún avatar no tiene foto de perfil o tiene algún avatar no lo vemos no lo podemos ver la cara en ninguna foto tiene cuatro o cinco cosas que no tienen nada que ver con un face personal y tiene un mes que lo abrieron definitivamente es gente que solamente abre pues el face para cometer este tipo de fraudes así es que el tip número uno chequen bien la persona pues ni modo hay que stalkearla hay que meterse a ver su perfil personal o su perfil de empresa y ver los comentarios que tengan y de esta manera pues bueno ya sabríamos al menos que esta persona si es una persona real o si es la persona que nos está diciendo tip número dos amigos es muy importante que ustedes pidan una foto de la identificación de la persona que les está vendiendo si ya se dieron cuenta que si tiene un face o un una página de empresa que tiene cierto tiempo y ya saben ustedes con quién están tratando es muy importante que tengan su identificación si de alguna manera esta persona les llega a cometer un fraude esto incluso les puede servir a ustedes para levantar una denuncia por fraude y pueden llevar una acción pues más allá de solamente publicarlo en las redes sociales al tener su identificación y guardar toda la información de los mensajes que se mandaron y todo esto ustedes ya pueden tomar una acción legal en contra de esta persona y además pues pueden publicarlo para que otra gente no caiga en su fraude número tres amigos ustedes pueden hablar con la persona hacer una videollamada y es muy importante que les muestre la pieza que vean ustedes que la pieza que les va a vender es lo que ustedes están pensando y que realmente se las muestren en una videollamada que vean ustedes la cara de la persona que vean su identificación ya vieron ustedes que es una persona real y es muy importante que vean la pieza si es una pieza que pueda trabajar pues que les muestre la pieza trabajando si es una pieza que tenga que ver con lo estético pues que vean ustedes la pieza que está en las condiciones que realmente se las están vendiendo ¿no? Tip número cuatro amigos siempre pidan referencias si es primera vez que van a tratar con una persona y esta persona tiene un perfil que ya ustedes ven que tiene tiempo publicando cosas que tiene tiempo vendiendo y comprando pues entonces simplemente pidan referencias de la persona para que otros compradores o otras personas que ya hayan tratado con él les digan cómo fue su experiencia de esta manera también ustedes pueden salvarse o pueden corroborar que están tratando con una persona que ya sea que es una persona honesta o en su dado momento también les pueden decir que es una persona que está cometiendo fraudes ¿no? Tip número cinco amigos es muy importante que siempre que vayan a hacer un depósito a una persona le pidan no solamente su nombre y su identificación sino también su número de WhatsApp ya con estos tres elementos ustedes pueden tener un poco más de seguridad y la persona que está haciendo el trato con ustedes pues va a tener que ser mucho más honesta y si está pensando en cometerles un fraude seguramente cuando tenga o cuando ustedes les pidan estos tres datos en alguno de los tres se va a quebrar y definitivamente va a pensar dos veces antes de cometer el fraude ya que teniendo su número de WhatsApp su identificación y su perfil personal es mucho más fácil que ustedes puedan tomar una acción legal en un dado momento si es que les piensan cometer un fraude y bien amigos pues desafortunadamente este tipo de cosas están sucediendo es muy importante a veces ser desconfiado a veces nosotros pensamos que por ser buena persona pues no queremos tomar este tipo de precauciones o pensamos que podemos ofender al vendedor al pedirle este tipo de pues de requerimientos pero pues hay que tomar en cuenta que el dinero no nace en los árboles y desafortunadamente hay gente que está cometiendo fraudes entonces pues bueno no queda de otra más que asegurarse o tratar de asegurarse porque aún con todas estas medidas puede ser que alguien sea víctima de un fraude amigos muchísimas gracias de nueva cuenta yo soy jesús velásquez esto es super sur y seguimos trabajando y seguimos en el video